Ya no quiero fingir, prefiero dar la cara Y ser el mismo misil que ayer me disparaba al pie Hoy gracias a ti, ya no sé disparar Ser como un animal, fiarme de mi instinto Aprender a volar, si no puedo ser yo mismo Todo, pues gracias a ti, que me lo enseñabas Tú eres la salida, cuando ya no tengo alternativa Eres el aliento que me inspira en adiarte Tú mi salvabilidad, agua que me limpia las heridas Tú mi plan perfecto cada día, paso a buscarte Ya no quiero fingir, prefiero dar la cara Y ser el mismo misil que ayer me disparaba al pie Hoy gracias a ti, ya no sé disparar Ser como un animal, fiarme de mi instinto Aprender a volar, si no puedo ser yo mismo Todo, pues gracias a ti, que me lo enseñabas Tú eres la salida, cuando ya no tengo alternativa Eres el aliento que me inspira Llena de arte Tú mi salvabilidad, agua que me limpia las heridas Tú mi plan perfecto cada día, paso a buscarte Oh, oh 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 Eres la salida cuando ya no tengo alternativa Eres el aliento que me inspira llena de arte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Tengela de arte, tengela de arte, tengela de arte, tengela de arte